La actividad se realizará este jueves 12 de julio. Asunción, la Secretaría Nacional de Cultura, SNC, y el Departamento de Educación y Cultura de la Municipalidad de Mingahuazú, de Alto Paraná, organizan una nueva conferencia del ciclo sobre, literatura guaraní de hoy. Ñeco Embara, se realizará este jueves 12 de julio. La misma estará a cargo de la escritora Susy Delgado, asesora de lengua guaraní de la SNC y se realizará en el Salón de Reuniones del mencionado Departamento en la sede municipal, a las 5 y 30 horas. La participación es totalmente gratuita y se invita especialmente a escritores, docentes, estudiantes e interesados en la literatura. La disertación abarcará un panorama general de la lengua y la literatura guaraní actual, haciendo hincapié en las expresiones emergentes del interior del país que la escritora viene acompañando e investigando desde hace varios lustros, en parte con los talleres literarios ofrecidos desde la SNC. Algunos de estos talleres fueron dictados con auspiciosos resultados en Alto Paraná, comentario Secretaría Nacional de Cultura 20180710 Lina Benítez.